El procedimiento de ínfima cuantía. ¿Cuándo se aplica la ínfima cuantía? En general, es un procedimiento que se aplica para compras inferiores a los 5,967,2 centavos. ¿Qué se requiere con estas contrataciones? Todo lo que no se planificó durante el año puedo realizarlo a través del procedimiento de ínfima cuantía, siempre que no supere este monto. Adicional a esto, se puede contratar bienes, servicios u obras que solo impliquen la radecuación o refacción de infraestructuras ya existentes, por este valor máximo de los 5,967,2 centavos, al año por ejercicio económico. En general, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus resoluciones establecen que, como principios para que se pueda aplicar los procedimientos de ínfima cuantía sin que sean recurrentes, los siguientes. Que no consten en el catálogo electrónico el caso de bienes y servicios normalizados, que su adquisición no haya sido planificada y en tal caso no conste en el PAC o Plan Anual de Contrataciones, que aunque conste en el Plan Anual de Contrataciones, se puedan resumir en una sola contratación en el ejercicio fiscal, que no superen los 5,967,2 centavos. Adicional a esto, la Ley ha establecido, a través de las resoluciones del CERCOP, casuísticas especiales que no tienen que regirse a estas normas que vimos o que habíamos visto para los procedimientos de ínfima cuantía. También se puede contratar a través de ínfima cuantía los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, especialmente en unidades civiles, militares o policiales ubicadas en circunscripciones rurales o de frontera. La adquisición de combustibles por un monto de hasta 5,967,2 centavos por evento. La adquisición de repuestos y accesorios que, por su urgencia y por su naturaleza, sea más fácil de aplicar este procedimiento y no el régimen especial que explicaremos posteriormente. El arrendamiento de bienes inmuebles que no superen los 5,967,2 centavos al año. La adquisición de medicamentos, siempre que por razones de oportunidad sea más fácil hacerla por este procedimiento y no aplicar el régimen especial establecido en la norma. En los casos de contratación a través de ínfima cuantía, la ley exhorta o invita a que al menos se trate de contar con tres proformas. Estas tres proformas permiten realizar un análisis comparativo entre ellas y seleccionar la mejor oferta. En el caso de no poder contar con tres proformas, se debe justificar la imposibilidad de contar con las mismas. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Se generan los estudios, los análisis institucionales, el requerimiento y se selecciona directamente un proveedor. La orden de compra hará el efecto de contrato y establecerá las obligaciones que tiene que cumplir el contratista al respecto. El contratista no necesita estar inscrito en el RUB para poder acceder a este tipo de contrataciones.